Este domingo, en la sucursal del cielo, hay que saber diferenciar entre los sueños y la realidad. No me malinterpretes. Lo que quiero decir es que se necesita mucha plata para ganar. Porque toca comprar los mejores vestidos, pagar lo mejor de lo mejor, pero sobre todo, tener muchas, óyeme bien, muchas conexiones. Y eso solo se logra con plata. A emperifollarse, porque lo que se viene nos llenará de alegría. Marielita, mija, vení, ven. ¿Y ahora qué pasó, mamá? Pues pasó, mija, que su mamá quiere que te arregles y que te pongas bien bonita. ¿Y cómo? ¿Para qué? Pues a que no adivinas quién viene a almorzar con nosotros hoy, mija. La sucursal del cielo, todos los domingos a las 8 y 30 de la noche. Porque en Teleantioquia, la ficción continúa. Es por eso que yo digo de esa manera.